Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides en activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Club América cocina fichaje en triangulación con Santos Laguna y Chivas. Ante el rechazo de la afición del Club América por Uriel Antuna, la directiva azul crema echó para atrás el intercambio con Chivas por Sebastián Córdoba. Sin embargo, las negociaciones se reactivaron tras el interés de Santos Laguna por el Brujo, de manera que los tres equipos preparan una triangulación de cara al torneo clausura 2022. Santos Laguna reactivó las negociaciones. Las negociaciones se reactivaron gracias a Santos Laguna, quien ha mostrado interés en Uriel Antuna. En modo de la triangulación quedaría de la siguiente manera, Sebastián Córdoba se marcharía al rebaño sagrado, mientras tanto Uriel Antuna se iría a Santos Laguna. Y Santos Laguna le ofrecería a las águilas al colombiano Juan Otero o a Diego Valdés, quien es más que seguro. Cabe mencionar que todo está preparado para que esta triangulación se haga oficial en los próximos días por medio de los sitios oficiales de cada institución. Misma que no se había hecho antes por el Club América, quien escuchó las peticiones de sus seguidores luego del desprecio por el exjugador de Los Ángeles Galaxy de la mejor League Soccer MLS.